Música Música Mi si te envayamos, mi si te envayamos, mi si te envayamos, mi si te envayamos. Música Mañana es día de reyes, en la numancia cubana, repicarán las pantanas, se llenarán los ateos. Voy a buscar a las mujeres, como las que he dificilado, voy a gozar de lo lindo, de la vida a los placeres. Música En la ciudad legendaria, de tuya historia gloriosa, que han escrito muchas cosas, que te envayamos, de belleza extraordinaria, que es la numancia cubana, así sus hijos tíjeron, como una triste mañana, que es la de esa convirtieron. No, no, no No, 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 no No, no, no